Aquí estamos y vamos a realizar este tutorial, que en principio no deberíamos necesitar nada más, sino el diseño de la interfaz y los bloques para una aplicación en App Inventor, ¿vale? de localizar personas. Como siempre, traes con una cuenta que no será del instituto, porque puede que nos deje. Tienes que tener una cuenta alternativa. Nuevo proyecto. Localizador. Voy a poner Beginner. Aceptar. No sé si es Beginner hace poco, voy a poner Intermediate. Variate. Y vamos a seguir el tutorial. Vamos a ver. Disposición horizontal. Aquí hay una, dos y una vertical. ¿Vale? Pues, dos disposiciones horizontales. Una, dos y una vertical. Tres. Esto lo vamos a poner. Alto, automático, ancho. 100%. Vale. Y este igual. Alto ahora veremos. Y ancho. 100%. Esta vertical va a tener ancho, 100% también. Vale. Luego, y alto vamos a poner, ajustar el contenedor. Para que ocupe el resto, ¿vale? Bueno. Por lo menos le podemos poner, de alto. 10%. Que le contestará bien. Y ya está lo mismo. Bueno. Ahora ponemos dos etiquetas. Cuatro etiquetas aquí. Un botón aquí. Y un visual web aquí. Venga. Una. Dos. Voy a ir cambiando en el texto. Porque si no, no me va a caer. La actitud. Etiqueta. Dos. Voy a ir cambiando en el texto. Porque si no, no me va a caer. La actitud. Esta se va a llamar. Etiqueta. La actitud. Que es el valor que va a tener. Vale. Y el texto en principio. Y el texto en principio va así. Otra. Tres. Y cuatro. Esta no va a tener nombre. Va a tener. Longitud. Porque esta no se modifica. Entonces como no se modifica. No le ponemos nombre. Habría que ponerlo. Pero bueno. Ya está. Y esta sí. Esto se va a llamar. Etiqueta longitud. Muy bien. Y vamos a quitar el contenido. Y vamos a hacer que su padre. La disposición horizontal. Centro. Vale. Aquí tenemos un botón. Ver en Google. Ver en Google. Vale. Un botón. A su padre le vamos a decir. Que me lo centre. Y el botón. Se va a llamar. Y el botón. Botón. Ver en Google. Y el texto va a ser. Ver en Google. Bien. Ahora. Que más. Luego tiene un visor web 1. Aquí dentro. Ok. Ajustar el contenedor. Y ajustar el contenedor. Muy bien. No le vamos a cambiar el nombre. Y un sensor de ubicación. Que no sé dónde está. Y si no sé dónde está. Le pongo aquí. Sensor de ubicación. Le vamos a arrastrar aquí. Aunque no se vea. ¿Vale? Sensor de ubicación 1. ¿Suficiente? Parece que sí. Y aquí está el código. Vale. Pues venga. Bloque. Sensor de ubicación. Cuando sensor de ubicación. Cambio de ubicación. Lo que tiene que hacer es. Poner las etiquetas. Vale. Poner las etiquetas. Poner etiqueta latitud. Como. LONGITUD. Como. LONGITUD. Como. Duplicar. Poner etiqueta. LONGITUD. Como. LONGITUD. Vamos bien. Sí. Vamos bien. Poner. GLOBAL LAT. Ah. Que quedan los variables. LONGITUD. LONGITUD. Vale. Donde se crean variables. Vale. GLOBAL. LONGITUD. LONGITUD. Para teclarar. Vale. CERO. Y ahora esto lo duplicamos. LATITUD. Como. CERO. Y aquí lo que hacemos es. Poner esas variables. Con los valores que vaya cogiendo el modelo. ¿Vale? LONGITUD. Poner. GLOBAL LATITUD. A. TOMAR LATITUD. Y. Lo duplico. Poner. GLOBAL LONGITUD. TOMAR LONGITUD. ¿Vamos bien? Sí. Ahí está. Y ahora. Cuando haga clic en el botón. Le he puesto ver en Google. A ver qué es lo que hace. Lo que hace. Si. Son distintas de cero las dos. Es decir. Una condición compuesta. Control. A ver. Si entonces hay algo más. No. Un si entonces. Si. Es una condición compuesta con un i. Lógica. Y. Lógica. Si. No inicializado. Es solo del cero. Es para que. Condiciones. Esta lógica. Una condición. Y. Otra condición. Si. La variable global. Latitud. Distinto de cero. Si. La variable global. He empezado ahí. Uy. Qué rato. Otra vez. De cero. Distinto de cero. Y. Reduplica esto. Distinto de cero. Entonces va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es? Vamos Llamar VisualWeb URL VisualWeb ir a la URL Y ahora ¿Qué URL? Unir Esas son Cadenas de carácteres, texto Unir, y ahí voy por mí ¿Vale? Tengo que unir En la dirección de Google Que es HTTP No sé si yo será HTTPS Dos puntos Barra, barra Google Google.com Barra, maps Y luego el arroba quiere decir que voy a poner La titulógica ¿Vale? Pongo la longitud La latitud y la longitud Sensor de ubicación 1 La titulógica La titulógica La titulógica Otra más Otra más Luego una coma, ¿no? Texto Una coma Y luego Creo que hay dos más, ¿no? Ya lo que deja listo Sensor de ubicación 1 Sensor de ubicación 1 Longitud Y un parámetro raro Que eso tiene que ver con Con el maps ¿Vale? Para la altura, supongo De 200 metros De 200 metros de altura Barra data Barra Igual Eso ya no sé lo que quiere decir Tiene que buscar los parámetros Pero bueno 3M 1 1 Y ya está Ya sería grabarlo en el móvil Con Tara y compañía Y ya sabéis grabarlo ¿Vale? Pues te sería un ejemplo Si Miráis otro Guay Pues lo hacéis Y ya está ¿Cuánto ha tardado? 12 minutos Pues eso